Ese es el compromiso que se vino a ratificar aquí por parte del director de la SEA y por parte del secretario de gobierno. Es un compromiso en firme, al mismo tiempo que los asuntos legales que tienen que ver con los amparos, tanto los que están en curso hacia el tribunal colegiado como los que están siendo, como el que está siendo atraído o fue atraído por la corte. Esos procesos judiciales van caminando y caminan afortunadamente porque se trata de una lucha justa a favor nuestro. De tal forma que vamos encaminados a la cancelación del acueducto y no solo eso, lo más importante, a darle la salida a Sonora que tiene que ver con la política de gestión de más agua, echando a andar el proyecto de abastecimiento de agua desalada desde Guaymas en Palme hacia Hermosillo.